Fue una fecha muy especial, ya que se cumplieron de mi parte 10 años consecutivos participando en lo que es el Máster Internacional, a lo cual hubo muchas cuestiones específicas importantes. En primer lugar, rendí sexto DAN. Ya había pasado los 6 años de espera, de integración y graduación que debo esperar. Primero rendí bien lo que se llama la parte de la tesis y luego todo el comité técnico me estuvo tomando exámenes durante el Máster y fui aprobado para lo que es el sexto DAN. Luego también Cristian García, que es un competidor local, integrante de la Selección Nacional, también viajó conmigo. También hubo gente de Córdoba, de Entre Ríos y de Nauquén. Él compitió en el torneo internacional, que se llama el torneo de la buena voluntad, donde participan todos los que participan de ese torneo, de ese evento del Máster Camp Internacional, a lo cual obtuvo el primer puesto en Kumite. Y otra noticia importante es que Argentina puede ser elegida como el próximo organizador de los Panamericanos, de Karate y SKF. De hecho, nosotros vamos a estar participando en agosto, en Panamá, de ese torneo y ahí el Comité Técnico Internacional dirá cuál es el próximo país organizador. ¿Qué se tiene en cuenta para definir quién va a ser el anfitrión? Bueno, en nuestro caso tenemos una selección muy completa que asegura una gran competitividad. Hemos organizado eventos muy importantes. De hecho, en Renquilauquén el año pasado organizamos el Máster Sudamericano, donde vinieron de muchos países y la organización quedó muy contenta con el evento. Eso ayuda a tener experiencia de organización de eventos internacionales. Y bueno, se evalúa, hay que presentar el proyecto ya después definitivo, de lugar donde pensamos hacerlo y demás. Pero bueno, se presentaron tres países, México, Colombia y Argentina. En México, supuestamente, muy difícil que se lo dé, porque ya en el año 2014 fueron los organizadores, así que está muy cercana a la fecha. Y bueno, creo que estará entre Colombia y Argentina y veremos el Comité Técnico quién lo definirá. Pero confiamos en que puede ser Argentina una buena sede. Argentina a nivel karate tradicional viene muy bien. Nosotros del año 99 estamos participando en eventos internacionales con grandes resultados. Tenemos una selección muy competitiva. De hecho, en el Mundial en Sudáfrica que estuvimos hace dos años, peleamos el medallero con grandes países. Estuvimos entre los tres o cuatro países con más medallas en dicho torneo. Y además también estamos creciendo en la parte de lo que sería el karate olímpico. Mientras yo estaba en Estados Unidos, Sebastián González, que es un alumno también de Trenkelauken, que está en el Senar, obtuvo el tercer puesto en Chile en un torneo también internacional. Que bueno, él está haciendo la parte rankeable para poder entrar en los Juegos Olímpicos, que se hace en 2020 en Japón, ya que por primera vez el karate se va a hacer presente en un Juego Olímpico. Así que bueno, estamos trabajando, digamos, con alumnos de nuestra escuela en diferentes eventos. Pero bueno, realmente la ISKF viene creciendo mucho. El año pasado demostramos un gran respaldo de todos los maestros que vinieron de varios países. Y la ISKF a nivel nacional, yo estoy como representante nacional, va creciendo. De hecho, casi todos los fines de semana estoy visitando escuelas en el interior del país. Y bueno, con trabajo siempre se crece, ¿no?